Salud familia, gracias familia Todos, todos tenemos una forma de estar Hay uno que ya está bien borracho, fíjese bien mi familia Hay uno que ya está tan borracho que cree que le dieron obleas o morelianas No sé, ya borracho está Luego viene otro ¿Cómo estará el borracho que de apodo le decimos el mudo? Fíjate el mudo, ¿cómo estará el borracho que es el que toca el timbre del interfón? ¿Cómo estará el borracho? ¿Le contestan? ¿Qué? Y nomás nace ¿Quién es? Luego viene otro que de apodo le decimos el gallo rosoleado Si amarras un gallo al sol, le hace igual Ya borracho empieza ¿Cuántos nos dijeron? Mira compadre, ahí estás Luego viene otro Uno que se pone tan borracho Y sí lo conocen y lo han visto Ya está tan borracho que cree que se embarró de algo Y anda en la calle Luego viene otro Uno que está tan borracho Fíjate lo que es el alcohol, familia ¿Cómo estará el borracho que cree que lo van siguiendo y no avanza? Ya está bien borracho y le empieza Luego viene otro Uno que se vuelve tan borracho Vayan a agarrar su estilo a todos Caballeros Luego uno que se vuelve tan borracho Que el apodo le decimos El ventilador Porque parece un ventilador Está tan borracho que no puede ni hablar Nada más está oyendo la plática de todos Y como ventilador le hace Gracias familia Gracias familia Gracias familia Pero las damas También tienen su estilo ¿Verdad si caballeros? Caballeros ¿Verdad que si? ¿Verdad que si niñas? Por ahí van a ver todas las parejitas ¿Verdad que si niñas? ¿Verdad que si? ¿Verdad que si? Porque ya el primer síntoma Cuando están tomadas es que los niegan Hay las damas Lo más empático de las damas Es que ellas creen que no se les nota En su pura carita te das cuenta Ya de que empiezan Y empiezan Y empiezan Comadre Comadre Maita 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 Vamos al baño Oye Vamos al baño ¿Te han dado cuenta de algo? Muchas damas cuando van al baño Y de veras con el alcohol Haz cuenta como potrillo recién nacido De veras Como el alcohol se afloja las piernas Y son como potrillo recién nacido Van al baño Te lo juro Van al baño así Comadre Espérame Espérame Comadre Comadre Eche Todavía regresan a la mesa Echarnos la culpa ¡Ay! ¡Que nos pidieron! Pero hubo bien que otra Hay muchas Pero hubo bien que otra Fíjense La despistada Una dama que estaba bebiendo alcohol Y se ve como silada ¿Preparado? Dechalada Dechalada Así se ve Te das cuenta que está tomada Porque le dices Señor ¿Me das una por favor? Y te dice Y es tarde Luego viene otra ¿Sabe qué? No falla ninguna fiesta Mi familia La chillona Dos, tres halcones Le pones música Del buqui Ya tomada Hasta que no se aguante Y con la chillona Nunca falta un metiche La quiere abrazar La quiere abrazar Entre amigas ¿Quién tiene manita? La borracha la vieja No hay nada más difícil Que vivir sin ti ¿Qué tal? ¿Qué tal? Viviendo Espera Que me te llevan Pero se oigo El frío de mi cuerpo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera nacido Venga Si no te hubiera nacido Será tan feliz De hecho un aplauso Viva la vida Familia Viva el amor Gracias familia Gracias familia Gracias familia Luego viene otra La peleonera Se acabó la risa Viste La peleonera Hasta muchos señores Me están haciendo Esa seño Mano Esa seño Este chiste Esa seño Que como ella no toma No quiere que tú tomes Ah pero está en la fiesta A tu lado Y te vas a tomar una copa Y voltea con su cara Ya vas a empezar Viejo borracho A mí no me calles Imbécil No me calles idiota No me calles Cállate con mi carajo No me calles Ya de que empieza Viejo borracho Nomás eso Cállate Todo el mundo La fiesta volteando A tu mesa Y tú con tu cara De Jejeje Y la señora Jode Jode Nomás eso viene Por eso me choca Y además Cállate ya Ay te amenazas Ya me conoces Es el cacho Ya me conoces Ya me conoces Ya me conoces Ya me conoces Y volubles Mira como aquí no me van a dejar mentir Volubles A la media hora voltea con su cara Y te empieza a decir Pero una culpa la tengo yo No vuelvo a venir No vuelvo a venir Como para decirle Fírmanmelo Y esta misma mi familia Viene con una comadre Esas comadres Y la comadre Diciéndole No te dejes Manita De ese güey No te dejes Tómate una Pa que vean Señores No bebe La señora Se tomó tres De que se levantó con su cara Como de gallo de pelea Así de Lógico Lógico El señor Comadre A otra comadre Comadre mira como está mi vieja Ayúdame Ya ves que nunca falta una comadre Que según te va a ayudar Ya no tomes comadre Ya no tomes comadre Mayita Ya no tomes Mayita Mira que ridrículo Estás asfriéndonos Y le enojona Te vale madre Luego viene otra Una que sale a beber Mucho ojo Mucho ojo Sobrinos Mucho ojo Dile no a eso muchacho Y tráeme Oye ¿Cuántos de nosotros No decimos Uy esta chavita Dos, tres alcoholes La llevo a descansar ¿Y cuál? Con la chavita de apodo Le dicen la esponja Porque chupa chupa Igual la vieja Como si nada Esto es cierto Estamos hablando De una realidad Es más Los dos han tomado La misma cantidad De alcohol De la misma botella Ella se ve tranquila Reina Preciosa Linda Fría Calculadora Reina de la situación Y el tipo Habiendo tomado Lo mismo Como muñeco De ventrilo Cuman Si Ya nomás recargado En la silla El voy así Es más ¿Cómo estará De borracho Que ni metiéndole La mano A la chula Y la muchacha Tranquila Fresca Fría Calculadora Fíjate Hiciendo digamos Mediodía Bueno Yo digo Tranquila Así se ve Todas las le dices Buenas noches Y te dice Once y media A mí me gusta Que no lo Que no me estrellas Que no me са Que no me En怖 Más A mí me Jala Gracias por ver el video.